Hay mucha preocupación en el ambiente River, en el mundo River. Sí, sin dudas porque es la segunda derrota consecutiva tras el 1-0 abajo en el Amalfitani contra Vélez por Copa Libertadores. Dijo más o menos a los 35 minutos del segundo tiempo que hacía mucho tiempo, dijo años, que no estaba fastidioso. Y me preguntó a mí cómo estaba. Y yo le dije, preocupado. River está, como dije en el remate, en el final del partido, River está dentro de una tormenta. River está pasando un momento de turbulencia, de esa fea, que te preguntás a cada rato, ¿qué hago acá arriba? ¿Por qué estoy acá? ¿A dónde estoy yendo? Que pase ya. Sí, la verdad que un momento extraño de River. Me parece que empezó todo con la derrota contra Tigre, ¿no? En cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, ese 1-0 de local, que bueno, lo eliminó a River de la Copa. Me parece que a partir de ahí empezaron las dudas fuertes, ¿no? Porque, si bien por Copa Libertadores siempre River fue un violín, al inicio de este torneo sí que perdió dos partidos. Arrancó mal el torneo, después pudo remontar desde el partido contra Unión y la derrota ahora en octavos contra Vélez, que es una mini crisis del millonario, ¿no? Cuando la azafata habla y te dice, estamos atravesando una zona de turbulencia, por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Y empezás a rezar y abrís la ventanita del avión y ves esos rayos cuando es de noche y no ves la hora que salga de ahí. Le pedís, por favor, al piloto que salga de esa nube, que salga de esa tormenta. Hay que decir, ¿no?, que hoy River contra Huracán jugó con un equipo muleto debido a que los titulares los guarda para la vuelta, la revancha, contra Vélez, que se va a estar jugando el miércoles de la noche en el Estadio Monumental, ¿no? En eso anda River, tratando de salir. No puede. No puede. Por ahora no puede. Los niveles individuales, colectivos de casi todos son preocupantes. Si juega Mamana, lo pedís a Herrera. Si juega Herrera, lo extrañás a Rojas. El pobre Robert Rojas que se está recuperando de la fractura. ¿Se acuerdan? Aquel jugador de Alianza Lima de Perú que lo fracturó. Allá en Perú había seguido el partido y, bueno, supongo que le queda para algunos meses más de... pasó por quirófano y está haciendo su recuperación, ¿no? Pero obvio que Río lo extraña mucho por el lateral derecho. Si juega Paulo Díaz, te preguntás qué Paulo Díaz es. ¿El de la primera fase de la Copa o el que jugó contra Vélez? Y si juega Paulo Díaz, te mirás de reojo y te preguntás ¿Che, no está Maidana para jugar? Con 36 años, con una rodilla rota, pero con una valentía y una personalidad de acero. Sí, hoy tuvo una mala noche Maidana que fue expulsado a los 30 minutos aproximadamente del primer tiempo en una jugada donde mete un codazo en el piso a un rival de Huracán. Jugada que el VAR lo terminó viendo desde arriba y le avisó al árbitro que correspondía expulsar a Maidana. Una jugada que el jugador de Huracán cuando estaban disputando la pelota hay un empujoncito en la parte de arriba de Maidana por eso ambos venían en velocidad, se caen al piso se van resbalando hasta el banco de suplentes. Allí el jugador, ambos se están levantando y el jugador de Huracán lo sigue teniendo a Maidana de la remera como molestándolo y ahí es que reacciona Maidana sumado al empujoncito que le dio al inicio de la jugada que provocó que se caigan. Eso provocó la ira de Maidana y en dos segundos que se le salió la cadena le mete un codazo en la cara al jugador de Huracán estoy seguro que al milisegundo de haberlo hecho él mismo se dio cuenta mirá la macana que me mandé claro, en un partido normal podría haber zafado porque estaban en el piso y encima estaban fuera de la cancha estaban pisando el banco de suplentes porque del resbalón y de la velocidad que traían se fueron hasta allí pero claro, ahora con el tema del VAR esas cosas no se escapan por eso cuando el árbitro lo echa a Maidana Maidana se va caminando hacia los vestuarios sin rezongar porque interiormente sabía que la decisión del VAR era correcta debido a esa mala reacción que tuvo Maidana a pesar de eso me parece que el jugador de Huracán no sé si roja pero por lo menos amarilla merecía debido a las dos cosas que comenté el empujón arriba de Maidana y también cuando se levantan del piso lo tenía agarrado de la camiseta como para molestarlo a Maidana y hoy lo echaron lo echaron juega Martínez bueno y dejar al equipo con uno menos faltando todo un tiempo y parte del otro fue un golpe tremendo para River jugando de visitante jugando con un equipo muleto y encima dentro de un contexto de mini crisis que está atravesando el millonario juega de selección de Paraguay con mucha técnica que jamás volvió a su nivel después de su lesión le falta ser más malo Martínez y si juega Martínez más de uno se preguntó antes de este partido decía che pero González Pires es cierto que contra Boca y contra Racing y contra San Lorenzo pero 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 hoy González Pires fue de lo peor de River de lo peor y eso que metió el primer gol de River ¿no? el descuento para el 1-2 juega Gómez y decís que vuelva Casco ya y volvió después de mucho tiempo Casquito y va a jugar el miércoles claro porque es indiscutido juega Zucculini y decís Kenzo Pérez no se retire más o que traigan un 5 así está River juega Paradella juega un ratito bien y decís che mirá Paradella arrancó arrancó jugó contra Vélez y decís che que vuelva Simón y hoy jugó Simón y decís no que juegue Paradella juega Pochettino y lo sacan juega Palavecino y más o menos y cuando ves a Pochettino y a Palavecino te preguntás llega De La Cruz el miércoles va a jugar De La Cruz ojalá que juegue De La Cruz y Barco De La Cruz que había salido con una molestia en el partido contra Lanús y todavía no volvió eso el partido con Lanús fue el fin de semana pasado si no me equivoco ya pasaron 8 o 9 días de aquella lesión y para el partido con Vélez yo creo que desde River esperan que vuelva porque es un titular clave en el equipo de Gallardo te pones con un hincha de River en una discusión futbolera y uno te dice que bien no pero viste que arranca y no termina un avión no pero es el único que va para adelante el único que tiene contra uno uno contra uno así podés discutirlo cada uno tendrá su opinión bueno Julián Álvarez lo saco último partido de la joya de River contra Vélez es cierto último partido en el torneo local porque ya el 7 o 8 de julio se espera que viaje a Inglaterra para incorporarse a su nuevo equipo el Manchester City donde va a ser donde va a ser dirigido por uno de los mejores técnicos del mundo Pep Guardiola claro Romero super discutido empezó a hacer goles y tiene que jugar Romero bueno él está acostumbrado a ser dirigido por uno de los mejores del mundo que es el muñeco Gallardo pero a veces cuando juega Romero nos preguntamos ¿cuándo va a jugar Suárez? ¿qué le pasa a Suárez? si River estuvo en la lucha en la lucha por Beltrán y recién vuelve Beltrán así que prefiero no decir nada de Beltrán todavía así está River en niveles pero por debajo muy por debajo de la media no se pueden haber olvidado de jugar si este River este River hizo una gran primera fase de Copa o no si la pasó mal en Fortaleza el primer tiempo si es verdad Armani fue figura y hoy Armani que es el mejor de todos pero lejos el mejor de todos hasta hoy más o menos si igual hoy en el primer gol es un centro que Armani sale a embolsar la pelota arriba y se le escapa la pelota de las manos y a partir de ahí bueno después sale el disparo que genera el rebote ese rebote es capturado por el jugador de Huracán que le pega de una con un fierrazo que no pueden detener ni Martínez ni González Pires y termina siendo el primero de Huracán pero todo nace de ese error de Armani cuando fue a embolsar arriba y la pelota se le escapa si respondió Armani muy bien en otras jugadas bueno y también el tema de que en los penales hay mucho contraste con el arquero de tu clásico rival Rossi de que Armani últimamente no está acertando en los penales tanto el penal de Vélez del miércoles como el penal de hoy como que da la sensación de que los goles son muy fáciles como que nunca adivina el lado donde lo están tirando todo lo contrario Rossi que está atajando tremendamente penales y está salvando a Boca en más de una situación en el primer gol ahora en el segundo tiempo de hoy con 10 ya se veía otra cosa hasta el muñeco era otro pero el tiempo estaba entregado sentado miraba para abajo nunca lo había sido en el segundo ya se movió un poquito más aplaudía vamos para adelante dale dale que se puede defendiendo así no se puede defendiendo así vas para afuera marcha defendiendo así como González Pires como Martínez bueno en eso tan parecido con Boca porque el viernes contra Banfield fue un desastre la defensa de Boca todos los jugadores recibían solo dentro del área de Boca pateaban sin que Boca ofreciera resistencia si aún no viste la reacción podés verlo en el link que te dejamos acá arriba pero tanto la defensa de Boca muleta como la defensa de River muleta un desastre es imposible con 10 jugó lo checaron a Maidana en el primer tiempo arriba le hicieron un gol un gol de saque de arco debe ser lo más fácil para un central la pelota viaja estás de frente cabeceás y se la cabeceás al 5 o a algún compañero para empezar a atacar yo nunca lo vi o hace rato que no lo veo de un saque de arco no sé qué hizo González Pires no sé qué hizo Martínez y arriba le hicieron el segundo gol ahí en el mejor momento de arriba bueno hay que destacar un taco que hace el jugador de Huracán un taco que le permite primero controlar la pelota y encima con ese taco acomoda la pelota que le queda delante del jugador de Huracán que ya venía en velocidad o sea en un con ese taco logró bajar la pelota que venía aérea y encima dejársela para su carrera para llevarla con pelota dominada un gesto técnico espectacular que después con un pase muy bueno de Gudiño termina siendo el segundo gol de Huracán es cierto que habla mal de una defensa que de un pelotazo del área rival termine siendo gol en dos o tres toques pero hay mérito también del jugador de Huracán con ese taco que comento y después el pase de Gudiño también es exquisito para la definición en el mejor momento reviene del partido mejor momento cinco puntos porque ha jugado uno un punto el primer tiempo dos a cero Cristaldo descuenta River va González Pires había hecho mal defendiendo bueno atacó fue a cabecear encontró un cabezazo y puso el dos a uno sacaron del medio Huracán sacó del medio centro penal de quién de González Pires ah imposible tres a uno después fue a buscarlo encontró el dos tres de Julián Álvarez pero se quedó sin tiempo Julián Álvarez entró en el segundo tiempo para ver si Gallardo un manotazo ahogado a ver si podía por lo menos conseguir el empate y metió un gol espectacular un salto delicioso de Julián Álvarez cabecea como de espaldas al arco le cambia la trayectoria un cabezazo cruzado que se termina acomodando muy cerca del palo golazo de Julián Álvarez que con este gol queda a un gol apenas debajo de Rafael Santos Borré en la lista de goleadores del ciclo del muñeco Gallardo a Julián Álvarez supongo que el último partido que le queda es ahora contra Vélez por la vuelta a la revancha de octavo de final de Copa Libertadores así que tiene 90 minutos para una para dejar a River dentro de la Copa en cuartos de final y también a nivel personal para tratar de de quedarse con el título de goleador del ciclo Gallardo ya hace rato lo pasó a Lario y ahora le queda alcanzar y superar al colombiano Borré me pregunto me pregunto cómo se salen de las tormentas lo primero que me van a decir ganando 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 se puede ganar jugando así difícil ahora y no me voy a cerrar a cuestiones que tienen que ver con lo utópico o con el deseo este River todos los River del muñeco están acá están en la cabeza es una final el próximo miércoles es una final y en esa mentalidad de partido ya lo estamos viviendo ahora la adrenalina que vamos a tener en la cabina la adrenalina que va a haber en la cancha la adrenalina que los jugadores tienen que tener y sobre todo cuando vas perdiendo uno a cero cuando mejor tenés que defender defender en ataque se llama el que juegue no sé quién va a jugar si va a jugar Pablo Díaz con Martínez si va a poner a Maidana con Pablo Díaz de segundo central no lo sé no lo sé ahora los que jueguen Enzo Fernández tiene que levantar su nivel ya lo vendieron ya está ya está pero está en River y me imagino que le habrán explotado la cabeza tiene que volver y Enzo Pérez va a ser clave pero atrás también los que jueguen los laterales los centrales volver a ser sólido es el equipo más frágil de la era Gallardo es el equipo más vulnerable de la era Gallardo este el de estos centrales el del bajón de Enzo Fernández tal vez un cierto bajoncito de Enzo Pérez que fue una cuestión de calendario el tiempo pasa para todos pero es insustituible Enzo Pérez así está Rivero y estamos preocupados el mundo River está preocupado creo que como nunca lo voy a decir en la era Gallardo porque siempre compitió ganó y compitió ganó y compitió perdía campeonatos o quedó afuera de la Copa Libertadores me acuerdo con Independiente del Valle pero le había generado 200 situaciones de gol aquella noche y River quedó eliminado sí, tremendo esa noche la cantidad de goles que erró River y bueno ese equipo Independiente del Valle lo eliminó en octavo de final de la Copa Libertadores 2016 y en semifinal eliminó a Boca se llevó puesto a los dos grandes del fútbol argentino Independiente del Valle un equipo que hasta ese momento no tenía tradición copera después hace poco en el 2019 le ganó la final de la Copa Sudamericana Colón si no me equivoco se puede y claro y sí ¿qué vas a decir? y sí pero jugando así no jugando así no está adentro de la tormenta y son esos viajes de avión que se cae todo que mirás y escuchás viste que se cae que está la zafata ahí en el fondo y se le caen se le caen los platos se le caen se le caen los vasos bueno va por la tormenta pero el piloto es el muñeco tiene un pilotazo tiene al mejor de todo y tiene un copiloto buenísimo que es que Matías Vizcay por esos pilotos pilótico-piloto es que uno cree que River va a salir que va a salir adelante porque peor que esto no se puede jugar sí además también River cuando se pone el chip de Copa Libertadores juega otra cosa ¿no? y más aún cuando tiene la presión de que necesita la victoria sí o sí así que bueno va a estar muy bueno en el partido del miércoles contra Vélez vamos a ver qué sale pero sí comparto totalmente que el muñeco Gallardo está muy preocupado por el nivel que está mostrando River de que los jugadores suplentes tampoco te aportan soluciones y frágil en defensa con poca creatividad arriba sí hay que remarcar de que bueno todo el partido con un jugador menos siempre debajo del marcador fue meritorio como River estuvo cerca de por lo menos con la entrada de Julián Álvarez logró el descuento logró ponerse en partido o fue faltando pocos minutos para que termine el partido pero como que da la sensación de que nunca hay que dar por muerto a River ni ganando 3 a 1 así que una lección también para Vélez de que no se puede confiar con la ventaja mínima que tiene porque River es River y en cualquier momento se despierta y y te termina vacunando así que bueno gente espero que le haya gustado la reacción a este análisis del turco Chataz comentarista de delito costa febre en la transmisión partidaria costa costa febre monumental los invito a dejar un me gusta y suscribirse a reporte fútbol para enterarse enseguida las nuevas publicaciones que estamos preparando chau